Vecinos del sector 2 de la colonia Nuevo Madero en Altamira han padecido por lo menos 5 años por el problema de ausencia de alumbrado público, por lo que ahora que iniciará la próxima administración será una de las demandas prioritarias que expondrán a la autoridad. Se han cambiado, pero no se han cambiado las lámparas, lo que se ha cambiado es una pieza que traen las lámparas, y las lámparas que ven ahorita ustedes prendidas son lámparas que no quisimos que las movieran porque a veces nada más duraban una semana, ellos las venían y le cambiaban la pieza y nada más una semana duraban. No, pues estamos, no te sabrías exactamente, pero sí somos más de 7 mil habitantes aquí en ese sector. Juana María Sánchez Vélez explica que cada semana las luminarias presentan fallas, ya que se ha vuelto costumbre observar a trabajadores municipales reponiendo las piezas aparentemente dañadas, lo que se traduce en la ausencia de alumbrado durante las noches y que genera un grave riesgo para la población que radica en este populoso sector. Las tapas de las alcantarillas, y si ustedes se pasan por aquel lado, ahí por donde está la carnicería, ahí por donde vive la señora Angélica Mellado, hay una alcantarilla sin tapa, y es muy peligroso porque puede pasarse algún carro y pueden chocar. Además de esta situación, los vecinos adelantaron que ya cuentan con una carpeta de solicitudes para el próximo gobierno de la Cuarta Transformación, entre lo que destacan la construcción de calles a base de concreto hidráulico y el arreglo en calidad de urgente de las alcantarillas propiedad de Comapa Altamira, mismas que se encuentran destruidas. En el 10.1 encontraste la noticia.